¡Jajaja! ¡Piste popo de perro! ¡Aaah! ¡Ay, mamá! ¡Para, metela! ¡Ay, dicen que es de buena suerte! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mamá, no ha hecho agua aquí! ¡Ay, mamá! ¡No hay agua! ¡Está así! ¡No te vas a subir a mi carro! ¡Jajaja! ¡Ay, chico! ¡Ya, mamá! ¡Me limpia! ¡No, no, yo no! ¡Pero mamá, ya estoy limpia! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡No! ¡Ahora vas a pisar tú la caca! ¡No! ¡No, Carlos, no! Vamos a buscar más agua porque la suela ya está lisa, pero la parte de arriba está manchada y mi mamá no quiere que me suba al auto así. Mira ahí en la punta, te quedo. ¡No! ¡No!